Hola, cordial saludo. Mi nombre es Luz Marina Muñoz y soy estudiante de la Fundación Universitaria Católica del Norte. En este día vengo a hacerles una invitación muy especial y es a participar de las asesorías espirituales que nos brinda Pastoral y Bienestar. Yo he tenido la oportunidad de participar en estas asesorías y me parece que para nosotros como estudiantes es una gran oportunidad ya que ellos nos guían, nos apoyan, nos orientan y nos dan consejos para la vida diaria. Por eso los invito para que participen, para que conozcan y para que se empapen un poquito de estos temas que nos presenta Pastoral y Bienestar. Para ello pueden comunicarse a través de la mesa de servicio CAVI o a través del 314-256-6032. Muchas gracias y hasta pronto.